¡Suscríbete al canal! Sí. Sí, sí iré. Aplausos. De verdad, esta sería la primera vez que iba a decir que... Ayúl es... ¡Gracias! para no bailar ah, y yo las veré sacando el perro en la mañana y levantándose temprano si es que el perro se levanta temprano Es que eso es como otro bebé niña, eso necesita que lo bañen, necesitamos, además, eso son gastos aparte porque necesitan las vacunas, necesitan que comprarme el shampoo, comprarle todo, entonces eso es como otro bebé. ¿Qué haces? Peinándome. Peinándome. Sí. Qué mal que papá, no nos hacía, no estaba bien con la idea de tener un correto, ¿verdad? ¿Cómo nos podríamos convencer? Oigan, se amenazó. Hace poquito fui a la casa de Nicolín. Bueno, ya saben, ella tiene Ana y la bañé, la vestí, bueno, no la vestí, no tengo mucha ropa, bueno, la bañé, la peiné. Ay, es tan linda y además es muy cariñosa. No, la de la parada, así que prácticamente casi no se sube. Además, la sacamos a pasear, sí, juntas, pero más de todo yo, la verdad, ella me dejó pasearla bastante. Y, wow, pues, que bienvenido. Saben, una mezcla te lleva bien, porque te protege. Además, también, eres toda una experta con los perros, hija. Wow, pedrosonline.org www.adoptionferro.com ¿Qué? Wow. Pa, pa, mamá, miren todo el proceso. Ay, este correto se va caminando. Uy, es que es muy chiquito, no pasa nada, bañando y todo eso. No lo puedo creer. ¿Qué hay del carro? El carro va a quedar lleno de pelos. Eso va a necesitar que mejor dicho este nada, pero... No, no, yo, yo me voy, me voy, me voy. Me voy. ¡Gracias! 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 Wow ese champú es verdaderamente bueno ¿Por fin? No sé si tu papá nos ha estado ignorando todo este tiempo porque no quiere un perrito O tal vez necesite ir a un médico a que le revisen los oídos Prefiero creer que está muy concentrado en su trabajo Hay que agendarme una cita ¿Por qué?